Bienvenidos a RexTV Vamos a hacer algunos ejercicios Les invito a que se sientan en forma y se vuelven los 6 packs Vamos a hacer un poco de ejercicio para recuperar nuestro cuerpo por vacaciones de summer Esto es, como tener un 6 pack en 7 días Haciendo ejercicio 15 minutos al día Super fácil Hazlo conmigo Hazlo con RexTV Antes de tener un 6 pack Esta es mi panza ahora Pucutum Y esta un poco aguada Así que si Hola ¿Cómo estás? Estoy bien Si 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 Mi panza Let's get the 6 pack Que que ande Traigamos el 6 pack de regreso Vamos a empezar con unos abdominales Dos 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 No dejes que esta parte de tu cuerpo se levante Y esto es lo que se tiene que flexionar Y esto es lo que se tiene que flexionar Así Ayúdame a cortar Deja Si Ya ¡Suscríbete al canal! Pon tus manos debajo de tu espalda y levanta un poco, así. ¡Suscríbete al canal! Pon tus manos debajo de tu espalda y levanta un poco, así. Solo tú te conoces y sabes tu cuerpo Haz intervalos de 5 en 5 O de 10 en 10 O 20 en 20 Como tú te adaptes Pero no te detengas Continua Ya empecé a sudar como un puerquillo This is great Tenía mucho que no hacía ejercicio Y estoy muy fuera de condición Si te cansas de un ejercicio Puedes intercambiar a Y terminar con tus series La idea es que termines Y hagas el tiempo que te propongas Let's continue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!